Bueno, pues Melisa López Martínez es candidata del PRI a diputada por el Distrito 21 de León. Es muy joven, es mujer. Qué bueno que ahora la participación política también incluye mujeres por ley, porque los partidos, cómo se resistieron a eso. Y tú normalmente te dedicas a asesorar políticos. Exactamente. O te tienes que asesorar a ti misma. Bienvenida, Melisa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a ti y a todo tu público. Eres leonesa. Leonesa de nacimiento. Exactamente. A ver, y platíqueme. ¿Priista de hace mucho tiempo? Priista aproximadamente de ocho años. No me gusta contar mucho el tiempo, porque luego recuerdo cuántos años tengo en la realidad. Bueno, aunque tengo 26 años. No, bueno, pues eres jovencita. Oye, ser priista en León es complicado. Y a ti ya desde que iniciaste tu militancia política. Bueno, el paréntesis del triunfo de Bárbara Botello seguramente fue muy alentado ese tiempo. Pero pues otra vez y ahora en esta campaña se ha vuelto muy complicado, ¿no? No, hombre, es padrísimo. Bueno, estar en la juventud priista es estar en la regeneración política que León necesita. Como puedes ver, la mayoría de los candidatos somos jóvenes. Estamos en un promedio de 35, 30 años. Yo tengo 26. Hay candidatos de 25. Hay candidatos de 32, 31 años. Bueno, estamos ante una era joven, priista del municipio de León y también del estado de Guanajuato. ¿Y creen que se puede cambiar incluso al propio PRI para hacer las cosas distintas? Claro que sí. Estamos por la regeneración política del Partido Revolucionario Institucional. Estamos en la regeneración política del estado de Guanajuato y estamos en la regeneración política del municipio de León, que es lo más importante. ¿Qué tienes en campaña ya este mes de...? Tengo básicamente desde el día 14 de mayo. Estamos en campaña. Ya iniciamos y arrancamos con... ¿Contacto con la gente? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. De verdad que la gente nos conoce ya desde hace varios años. Tenemos ocho años trabajando en las diferentes colonias de León. La gente nos acepta, la gente nos quiere y la gente sabe que vamos por nosotros. ¿No te reclaman de repente algunas cosas de lo mucho que han criticado a Bárbara Botello o cosas así? No, la gente nos conoce y nos reconoce a nosotros personalmente. Y sabe que somos personas de trabajo. Luego a los políticos les cuesta trabajo la autocrítica, ¿no? Y decir, bueno, sí, sí gobernamos y lo hicimos mal, pero ahora vamos a hacer las cosas bien. Tú lo comentas, lo dices. No, pues mira, el Partido Revolucional Institucional es tan incluyente, es tan diverso, que obviamente tiene diferentes puntos de vista. Entonces, es obvio que va a haber incluso confrontaciones entre nosotros, pero siempre llegamos al bien común y siempre tratamos de que sea para el bien de la sociedad. Sé que te interesan los temas de derechos de las mujeres, de equidad, de género, y es algo en lo que esta sociedad necesita avanzar mucho, caminar muchísimo. Bastante. Decíamos ahorita que los partidos tuvieron que ser forzados por la ley. Y en Guanajuato todavía creo que tenemos un poco más de atraso. Tenemos gabinetes sin mujeres, muy pocas presidentas municipales. Hoy hay candidatas, pero las que gobernaban antes muy pocas. El gabinete de Márquez tiene una mujer. ¿Cómo te va con ese tema? Bueno, en ese tema creo que en lo particular soy una mujer de trabajo. Soy una mujer que me gané esta candidatura con el trabajo que he tenido desde hace varios años en el Partido Revolucionario Institucional. Me queda claro que a veces la cuestión cultural de ver a una mujer en política es un poquito más complicado. Pero eso no quiere decir que la gente no nos valore. La gente cuando sabe que eres una persona, independientemente de si eres hombre o si eres mujer, que tienes trabajo adelante y que sobre todo cumples con lo que prometes, con eso la gente ya está de acuerdo. Eso que me dices me llama la atención. Yo creo que ya la gente sí se ha acostumbrado a ver más a las mujeres en política. Son los políticos los que luego no las dejan pasar. Exactamente. El PAN no ha tenido una dirigente mujer. Hablando del PAN, por ejemplo. Y en el PRI, si me apuras un poquito, pues Bárbara creo que fue la única, fue la primera en su momento. Entonces, más bien las resistencias están como del lado de, digamos, de la clase política. No sé, la población puede ser más abierta. No te dices que te tratan bien. Ahí te reclaman. No, para nada, para nada. Y creen que no puedas ser capaz, ¿no? No, al contrario, la gente nos recibe muy bien y el Partido Revolucionario Institucional nos ha abierto la oportunidad a las mujeres, incluso incursionar en la vida política de este país, del estado de Guanajuato y de León. ¿Cómo ves las políticas de género públicas? ¿Crees que se puede impactar ahí todavía mucho en Guanajuato para hacerlo avanzar más? Claro que sí. Y hacia los jóvenes también, ¿no? Claro, claro. Creo que los jóvenes somos potencial para el estado de Guanajuato. Creo que también somos potencial para el municipio de León. Bueno, más bien no lo creo, lo afirmo. Somos potencial para el municipio. Y claro que se pueden hacer diversas cosas. De hecho, mi propuesta inicial que el día de hoy te quiero presentar es una propuesta de trata... Y a la gente más. Exactamente. Es una propuesta de trata de personas que... Combatir la trata de personas. Exactamente. Vamos a hacerle frente a este problema que, en este caso, el gobernador y, sobre todo, el gobierno del estado de Guanajuato, pues, no ha querido ver, ¿no? Somos la cuarta entidad. Se propició una iniciativa. Sí. Creo que impulsaron además compañeras tuyas, la diputada Erika Arroyo en su momento y otras diputadas pristas. Sí, sí, sí. Y se hizo ley. Exactamente. Pero esto no se ha traducido en nada concreto. No, de hecho, no. De hecho, se promulgó la ley para erradicar y prevenir el problema de trata de personas en el 2014. Bueno, al gobierno del estado y al gobernador le ha costado mucho trabajo. Más bien, se han negado a participar en este problema de trata de personas. Y es preocupante porque después de dos años de haber promulgado la ley, después de dos años, empezaron con pequeños ejercicios. ¿Y estos ejercicios en qué se basaron? Bueno, básicamente fue en hacer la comisión, que la comisión de dicho tema se debió de haber hecho en el 2014. Bueno, la hicieron hasta el 2016. Y crear una comisión no implica que se atienda el problema. La comisión puede estar ahí. Exactamente. La comisión está ahí y no se atiende el problema. No hay un programa que atienda el tema. ¿Hay diagnósticos? O sea, ¿cómo se representa el problema de trata en Guanajuato? Bueno. Tenemos una gran cantidad de jovencitas desaparecidas. Pero también llegan aquí mujeres de otras partes. Exactamente. Ha habido una proliferación de sitios donde hay prostitución, más ahora que en el corredor industrial hay. Bueno, pues todo este tema de más empleo, hay obreros, hay muchos recursos y proliferan los antros los fines de semana. Es un problema que lamentablemente nuestro gobernador no ha frenado, ni siquiera le interesa. Vamos a decirlo tal cual, ni siquiera le interesa. ¿Y los municipios? Los municipios menos. Tampoco. Todos los gobiernos del PAN, cabe recalcar que tienen literalmente una cegación ante este tipo de problemas. Están ciegos, no los quieren ver cuando están presentes. Guanajuato es la cuarta entidad a nivel nacional. Con más tránsito te trata de personas. Imagínate, nosotros capturamos personas de Nayarit. Nosotros capturamos personas, perdón, más bien, nosotros capturamos personas para el estado de Nayarit. Nosotros capturamos personas para Estados Unidos y para Canadá. Y en nuestro estado transitan y permanecen, porque aquí se quedan, personas del estado de Oaxaca, de Hidalgo, también. Centroamericanos. Incluso de Honduras, exactamente. Hondureñas, de aquí están con nosotros y el gobernador no pone un alto. Y es increíble que no tengamos un programa que literalmente se fije en prevenir este tipo de situaciones y en erradicar. Sobre todo necesitamos erradicar. El tema del acoso sexual, lo abordas también como tema. Hemos encontrado muchos casos, casos de jóvenes en las universidades, en el propio gobierno del estado. Mucha gente que no se atreve a denunciarlo, pero que sigue presente ese problema. No obstante, que ganó un premio el gobierno de Guanajuato que lo dio al Instituto de las Mujeres, como lugar seguro para las mujeres que trabajan ahí. Exactamente. El problema de acoso sexual en el estado es muy grande. Es muy grande y yo creo que todo eso se ve reflejado a través de los diferentes resultados que tenemos. Un resultado, por ejemplo, es que León es la ciudad número uno a nivel nacional con problemas de prevención para el embarazo adolescente. Realmente es alarmante el problema que tenemos e incluso está registrado ante la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato. Que en este caso las guanajuatenses, las mujeres jóvenes guanajuatenses de entre 11 y 14 años están siendo violentadas en sus derechos sexuales. Y no tenemos nosotros también una propuesta para eso. No hay información exacta al respecto. No hay información sobre, bueno, cómo debe llevar a cabo la vida una mujer en el estado de Guanajuato. Exacto. Realmente es un problema serio, es un problema fuerte y es un problema que no interesa. ¿Ataña Secretaría de Salud y Secretaría de Educación? Exactamente. Sí, y realmente no hay ningún tipo de programa inclusive para prevenir. No hay un programa pedagógico para prevenir el tipo de embarazo adolescente. Y es por eso que los jóvenes en León, sobre todo en León, caen y vuelven a caer en este tipo de problemas. Porque a pesar de que se embarazan a los 14, 13 años, se vuelven a embarazar a los 16. Se vuelven a embarazar a los 18. Deceptan en la escuela. Exactamente. Y es un problema educativo que inclusive a nosotros nos deja en la incertidumbre de qué puede pasar con nuestro municipio. Entonces estas son las políticas que quieres impulsar. Exactamente. Vamos en favor de las mujeres, vamos a defenderlas en el Congreso y por eso quiero ser diputada. Por eso mismo. Para que alguien legisle realmente por ellas. Pues muchísimas gracias. Mucho éxito. Gracias. Y adelante con la campaña. Muchísimas gracias. Muy bien. Hasta luego. Melisa López Martínez busca el voto en el Distrito 21 de León por el Partido Revolucionario Institucional. Ella quiere llegar al Congreso de Guanajuato. Vamos ya a la mesa. Muchísimas gracias a Melisa. Y vamos a la mesa de representantes a gobernador. Nos vamos a tomar unos minutitos para organizar aquí la producción. Y ya estamos de regreso con ustedes. Gracias.